Una por unanimidad y otra por una amplia mayoría, cosa que no pasaba a nivel nacional, pero creo que profundizar en ese sentido es bueno. Hizo la aclaración también el gobernador que muchas veces los puntos que se van a tratar se los van a tener que acordar, todavía no están escritos y ese es un paso pendiente que seguramente lo vamos a dar hasta el fin de año. ¿Hay voluntad política de todo el arco opositor, de las oposiciones para trabajar? A ver, nosotros, tengo que hablar por lo que pasa en Tucumán, nosotros no tenemos una oposición obstructiva en Tucumán y tengo que reconocerlo, más allá de que algunas leyes nos hayan votado en contra, digamos cuando hay un objetivo en común, acompaña todo el arco político, el oficialismo y el opositor. Muchas veces quizás era lo que nos venía faltando o decía el gobierno nacional que le faltaba a nivel nacional y era lo que se solucionó con el acuerdo que se hizo aprobando la última, encima va la ley en el Senado y con la firma de este pacto de mayo que se lo firmó en julio acá en la provincia. ¿Qué opina del veto del gobernador a la ley sancionada en la legislatura que obligaba a dar cobertura médica a los fumadores? Mira, la verdad que nosotros cuando hacemos una ley, muchas veces la hacemos teniendo conciencia de la situación que se vive en la provincia, pero no conocemos los números y muchas veces el gobernador puede hacer ejercicio de ese derecho que tiene. Creo que el 1% de las leyes que venimos aprobando ha sido vetada, o sea que el porcentaje de lo que se apruebe en la legislatura es ampliamente, la provincia lo ve con buenos ojos y lo puede cumplir. En este caso creo que no lo conozco específicamente al argumento del veto, pero creo que vamos a ver si podemos cambiar eso para que en algún momento pueda ser ley. ¿Y las críticas a Yerlin por haber participado de la presentación del interventor del partido de masa en Tucumán? Yo me enteré recién por información periodística de esto, yo te quiero decir una cosa, nosotros lo que estamos dentro de este espacio del oficialismo en la provincia, somos claramente parte del partido justicialista, lo venimos siendo desde hace años y la base y el sustento político que le vamos a dar a los cargos institucionales que ocupemos va a salir desde dentro del partido justicialista, a nosotros no nos hace falta tener otro partido. Seguramente en algunos acuerdos que se hacen se forman frentes e integran otros partidos, pero la base del oficialismo es el peronismo y vamos a trabajar adentro del peronismo. ¿Está unido en este momento el peronismo? Nosotros, si vos escuchás a los intendentes, los legisladores, los concejales, todos estamos dentro del mismo espacio. Seguramente, como ya pasó en otras épocas, si hay diferencias se las dirimirán en interna y seguramente el que gana va a seguir conduciendo y el que pierde acompañará, como se lo viene haciendo a lo largo de la historia del peronismo en la Argentina. ¿Cuándo será el momento, Mancilla? Bueno, eso se lo irán analizando. Nosotros tenemos quienes conducen este espacio, seguramente cuando tomen la determinación ellos y el momento, pero desde ya la determinación está tomada, vengo hablando con el gobernador y con el vice, nuestras aspiraciones políticas dentro de lo institucional las vamos a hacer dentro del PJ. Gracias.